Yo empecé leyendo cómics, o sea, crecí en una familia de lectores y había un montón de libros. Yo lo primero que leí fueron cómics, cómics infantiles de todo tipo. Pero el primer libro, libro... Bueno, la historia es que mi papá me sugirió leer las aventuras de Miguel Strogoff que habían hecho las delicias de... Es una lectura que había hecho delicias para él cuando tenía mi edad. Yo estaba pensando que tenía 10, 11 años. Y no, la verdad es que no me conecté. Y entonces el primer libro para, digamos, de adultos, y por adultos quiero decir que estaba hecho de puras letras, que no tenía dibujos que leí, fue Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que es un libro muy complejo. Es decir, no es un libro para... Creo que no era el momento para que yo leyera, porque además no entendí la mitad de lo... Lo volví a leer muchos años después y entendí que me había quedado como muy en lo superficial. Pero sí me enamoró de la lectura, porque además, más allá de la anécdota y de la metáfora esta de los bomberos que queman libros, es una gran carta de amor a la lectura. Y entonces fue, creo, una gran entrada al mundo de la lectura. A ver, empezaba con Ray Bradbury. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!